26 frases útiles que necesitas para poder hablar español. Yo soy Lucho Aguilar y este es tu canal Usina de Español. Si tu objetivo es aprender español con calidad y con rapidez, este es el lugar correcto. Sin más demora, vamos directamente a nuestro asunto. Número uno. Mi vecina no sabe controlarse, es muy impulsiva. Mi vecina no sabe controlar, es muy impulsiva. Mi vecina no sabe controlarse, es muy impulsiva. Mi vecina no sabe controlarse, es muy impulsiva. Mi vecina no sabe controlarse, es muy impulsiva. Número dos. Ella escribió su primer libro hace 15 años. Él escribió su primer libro hace 15 años. Ella escribió su primer libro hace 15 años. Ella escribió su primer libro hace 15 años. Ella escribió su primer libro hace 15 años. Número tres. Ellos están haciendo lo mejor que pueden y le están haciendo lo mejor que les pueden. Ellos están haciendo lo mejor que 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 pueden. Frase número cuatro. Javier está haciendo yoga hace un mes. O Javier está haciendo yoga hace un mes. Javier está haciendo yoga hace un mes 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 Frase número cinco Una imagen vale más que mil palabras 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 número 6 ese vendedor fue bastante claro y me convenció 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 frase número 7 jorge se fue al mercado y volvió después de dos horas y yo yo fui al mercado y votó después de dos horas jorge se fue al mercado y volvió después de dos horas jorge se fue al mercado y volvió después de dos horas jorge se fue al mercado y volvió después de dos horas y si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas ahora mismo al canal usina de español suscríbete ahora para que no te pierdas ni un solo vídeo de esta serie de vídeos que tienen por objetivo ayudarte a subir el nivel de tu español número 8 julia es una chica miedosa y dice que creen fantasmas a julia es una garota miedosa y dice que acredita en fantasmas julia es una chica miedosa y dice que cree en fantasmas Julia es una chica miedosa y dice que cree en fantasmas Julia es una chica miedosa y dice que cree en fantasmas Número nueve Hace un año que no juego al fútbol Faz un año que no juego fútbol Hace un año que no juego al fútbol Hace un año que no juego al fútbol Hace un año que no juego al fútbol Número diez Dime, ¿cuándo podemos reunirnos para conversar? Mis, ¿cuándo podemos nos reunir para conversar? Dime, ¿cuándo podemos reunirnos para conversar? Dime, ¿cuándo podemos reunirnos para conversar? Dime, ¿cuándo podemos reunirnos para conversar? frase número 11 por favor cuánto falta para llegar al aeropuerto 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 Por favor, ¿cuánto falta para llegar al aeropuerto? Número 12. Vamos a la mesa que el desayuno está listo. Vamos para la mesa que el café de mañana está pronto. Vamos a la mesa que el desayuno está listo. Vamos a la mesa que el desayuno está listo. Vamos a la mesa que el desayuno está listo. Aprender español no tiene nada a ver con su edad. con su inteligencia o con su conocimiento previo. Aprender español tiene a ver con método. Conhece mi curso Español 21. Link en la descripción del video. Número 13. Hemos decidido no hablar de política ni de religión. Decidimos no hablar de política ni de religión. Hemos decidido no hablar de política ni de religión. Hemos decidido no hablar de política ni de religión. Hemos decidido no hablar de política ni de religión Hemos decidido no hablar de política ni de religión 14. No sé por qué estás tan enojado No sé por qué vos estás tan bravo No sé por qué estás tan enojado No sé por qué estás tan enojado No sé por qué estás tan enojado Número 15. Como ya te lo había dicho, todo eso es mentira Como ya te lo había dicho, todo eso es mentira Como ya te lo había dicho, todo eso es mentira Como ya te lo había dicho, todo eso es mentira Número 16. Mi hermano se despierta a las 5 de la mañana Mi hermano se despierta a las 5 de la mañana Mi hermano se despierta a las 5 de la mañana Mi hermano se despierta a las 5 de la mañana Número 17 Aléjate de personas negativas Sea fácil de personas negativas Aléjate de personas negativas Aléjate de personas negativas Número 18 Número 18 Tengo que admitir que estaba equivocado Tengo que admitir que estaba enganado Tengo que admitir que estaba equivocado Tengo que admitir que estaba equivocado Tengo que admitir que estaba equivocado Número 19 Ahora entiendo por qué siempre estás tan cansado Ahora entiendo por qué vos siempre estás tan cansado Ahora entiendo por qué siempre estás tan cansado Ahora entiendo por qué siempre estás tan cansado Ahora entiendo por qué siempre estás tan cansado Número 20 María y su esposo se conocieron hace 5 años María y su esposo se conocieron hace 5 años María y su esposo se conocieron hace 5 años María y su esposo se conocieron hace 5 años María y su esposo se conocieron hace 5 años Veintiuno No voy a decir nada para no empeorar las cosas No voy a decir nada para no empeorar las cosas No voy a decir nada para no empeorar las cosas No voy a decir nada para no empeorar las cosas no voy a decir nada para no empeorar las cosas número 22 la competencia deportiva irá del primero al quince de enero la competición esportiva va del día 1 al día 15 de janeiro la competencia deportiva irá del primero al quince de enero la competencia deportiva irá del primero al quince de enero la competencia deportiva irá del primero al quince de enero número 23 elvira está de luto su abuelo ha fallecido ayer elvira está de luto elvira está de luto su abuelo ha fallecido ayer elvira está de luto su abuelo ha fallecido ayer elvira está de luto su abuelo ha fallecido ayer Número veinticuatro Además de cantante, ese hombre es un excelente actor Alín de cantor, ese hombre es un excelente actor Además de cantante, ese hombre es un excelente actor Además de cantante, ese hombre es un excelente actor Además de cantante, ese hombre es un excelente actor Además de cantante, ese hombre es un excelente actor Número 25 Voy a tomarme una ducha porque estoy sucio 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 Veintiséis Estoy aprendiendo mucho con tus clases 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 Hey Psyu, quiero te dejar un recado Aquí en el link de descripción de este video Tiene algo que tenga el potencial de transformar literalmente el su español Número 1 Mi vecina no sabe controlarse, es muy impulsiva Mi vecina no sabe controlar, es muy impulsiva Mi vecina no sabe controlarse, es muy impulsiva Mi vecina no sabe controlarse, es muy impulsiva Mi vecina no sabe controlarse, es muy impulsiva Número 2 Número 2 Ella escribió su primer libro hace quince años Él escribió su primer libro hace quince años 3. Ellos están haciendo lo mejor que pueden y le están haciendo lo mejor que les pueden. 4. Ellos están haciendo lo mejor que pueden. 5. 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 Frase número 4. Javier está haciendo yoga hace un mes. 6. 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 Javier está haciendo yoga hace un mes. 7. Javier está haciendo yoga hace un mes. 6. Javier está haciendo yoga hace un mes. Una imagen vale más que mil palabras. Número 6. Ese vendedor fue bastante claro y me convenció. 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 Frase número 7. Jorge se fue al mercado y volvió después de dos horas. Jorge se fue al mercado y volvió después de dos horas. Jorge se fue al mercado y volvió después de dos horas. Y si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Usina de Español. Suscríbete ahora para que no te pierdas ni un solo video de esta serie de videos que tienen por objetivo ayudarte a subir el nivel de tu español. Número 8. Julia es una chica miedosa y dice que cree en fantasmas. A Julia es una chica miedosa y dice que cree en fantasmas. Julia es una chica miedosa y dice que cree en fantasmas. Número 9. Hace un año que no juego al fútbol. Hace un año que no juego al fútbol. Número 10. Dime, ¿cuándo podemos reunirnos para conversar? Mis, ¿cuándo podemos reunirnos para conversar? Dime, ¿cuándo podemos reunirnos para conversar? Dime, ¿cuándo podemos reunirnos para conversar? Frase número 11 Por favor, ¿cuánto falta para llegar al aeropuerto? 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 Número 12 Vamos a la mesa que el desayuno está listo Vamos para la mesa que el café de mañana está pronto Vamos a la mesa que el desayuno está listo Vamos a la mesa que el desayuno está listo Vamos a la mesa que el desayuno está listo ¿Cansado de live de 2 horas? ¿Cansado de live de 2 horas? Conheça mi curso español 21 Aprenda en 21 días ¿Quiere conocer más del curso? Clique en el link de la descripción Número 13 Hemos decidido no hablar de política ni de religión Decidimos no hablar de política ni de religión Hemos decidido no hablar de política ni de religión Hemos decidido no hablar de política ni de religión Hemos decidido no hablar de política ni de religión Hemos decidido no hablar de política ni de religión Hemos decidido no hablar de política ni de religión Hemos decidido no hablar de política ni de religión Número 15 Como ya te lo había dicho Todo eso es mentira Como ya te lo había dicho Todo eso es mentira Como ya te lo había dicho Todo eso es mentira Como ya te lo había dicho Todo eso es mentira Todo eso es mentira Como ya te lo había dicho Todo eso es mentira Número 16 Mi hermano se despierta a las 5 de la mañana Mi hermano se despierta a las 5 de la mañana Mi hermano se despierta a las 5 de la mañana Mi hermano se despierta a las 5 de la mañana Número 17 Aléjate de personas negativas Sea fácil de personas negativas Aléjate de personas negativas Aléjate de personas negativas Aléjate de personas negativas Número 18 Tengo que admitir que estaba equivocado Tengo que admitir que estaba enganado Tengo que admitir que estaba equivocado Tengo que admitir que estaba equivocado Tengo que admitir que estaba equivocado Número 19 Ahora entiendo por qué siempre estás tan cansado 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 Número 20 María y su esposo se conocieron hace cinco años. María y su esposo se conocieron hace cinco años. María y su esposo se conocieron hace cinco años. María y su esposo se conocieron hace cinco años. María y su esposo se conocieron hace cinco años 21 No voy a decir nada para no empeorar las cosas No voy a decir nada para no empeorar las cosas No voy a decir nada para no empeorar las cosas No voy a decir nada para no empeorar las cosas No voy a decir nada para no empeorar las cosas Número 22 La competencia deportiva irá del primero al quince de enero La competencia deportiva irá del primero al quince de enero La competencia deportiva irá del primero al quince de enero Número 23 Elvira está de luto Su abuelo ha fallecido ayer Elvira está de luto Su abuelo ha fallecido ayer Elvira está de luto Su abuelo ha fallecido ayer Elvira está de luto Su abuelo ha fallecido ayer Elvira está de luto Su abuelo ha fallecido ayer Número 24 Además de cantante Ese hombre es un excelente actor Alinji Cantor Ese hombre es un excelente actor Además de cantante Ese hombre es un excelente actor Además de cantante Además de cantante Ese hombre es un excelente actor Además de cantante Ese hombre es un excelente actor Número 25 Voy a tomarme una ducha porque estoy sucio Yo voy a tomarme una ducha porque estoy sucio Voy a tomarme una ducha porque estoy sucio Voy a tomarme una ducha porque estoy sucio Estoy aprendiendo mucho con tus clases 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 Se você quer realmente Falar espanhol Você precisa de duas coisas Primeiro Determinação E em segundo lugar Um projeto Conheça meu curso Espanhol 21 Link na descrição do vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!